Venga, 5x cuarta, 6x cuadrado, menos 11x, más 13, esta si se puede hacer por Rufín. Hay que poner los coeficientes teniendo cuidado de poner un cero donde no haya monomi, porque si no la liamos. Y ahora para dividir esto por esto se pone el opuesto de este número aquí, ¿vale? Y ahora, Rufini es, bajas el primero, 5, 2 por 5, 10, 10 más 0, 10. Vuelvo a multiplicar, 2 por 10, 20, 20 más 6, 26. Vuelvo a multiplicar, 2 por 26, 52, 52 menos 11, 41. 2 por 41, 82, y 82 más 13 es 95, 95 es el resto, y el cociente es el polinomio formado por estos coeficientes por x elevado a 0, que es nada, x elevado a 1, x elevado a 2, y x elevado a 3. Es decir, el cociente sería 5x cubo más 10x cuadrado más 26x menos 41. Perdona, más 41.